Quiero darte un beso, perder contigo un tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte y adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Siento mirarte, cada movimiento, vicio que tengo Un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo un tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte y adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia La 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!